W Radio, W Radio, lo que tienes que saber sobre las elecciones. Elecciones 2018, por primera vez, para las elecciones de 2018, se votará por 16 alcaldías de la Ciudad de México. Estas suplirán a las delegaciones según las nuevas reglas que establece la Constitución Capitalina. W Radio, elecciones 2018, vamos a escucharnos. Vamos a escucharnos.